Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Luis Almagro urge la intervención de la justicia internacional ante las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Aumenta cifra de personas presas políticas en el país y eurodiputados exigen la libertad inmediata de los reos. Rosario Murillo lanza advertencia de ni perdón ni olvido contra sacerdotes católicos. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes, 5 de abril de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, demandó el desmantelamiento del sistema de represión y tortura del régimen de Daniel Ortega y urgió la intervención de la justicia internacional para llevar adelante una investigación competente, tirimir responsabilidades y administrar reparaciones por las violaciones de los derechos humanos en el país. La demanda de Almagro a la comunidad internacional la comunicó después de sostener una reunión con la activista Berta Valle, esposa del preso político Félix Maradiaga. Los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas cumplieron este martes nueve meses de estar encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Nuevo Chipote. El movimiento campesino denunció que el régimen los mantiene en prisión porque les tiene miedo por ser opositores y exigir justicia y libertad. El régimen de Nicaragua tiene en la cárcel a 181 personas por razones políticas, de las cuales 21 son de la tercera edad. Algunas se encuentran en celdas de máxima seguridad, aislamiento o celdas de castigo. Un grupo de 38 eurodiputados exigieron a Ortega la liberación inmediata de los presos políticos y el cambio de régimen carcelario a prisión domiciliaria para quienes tienen 60 años o más por el daño en su salud a causa del encierro prolongado. La demanda de los parlamentarios europeos fue enviada a la dictadura a través de una carta donde expresan su preocupación por el deterioro e inaceptable situación de los derechos humanos en Nicaragua. Además solicitan el respeto a las reglas mandelas establecidas para el tratamiento de presos políticos. Rosario Murillo, la vicemandataria ilegítima, continúa despotricando contra los sacerdotes católicos. La esposa de Daniel Ortega volvió a sus acusaciones de 2018 para señalar a los líderes religiosos de manipular a las familias pobres para ejercer supuesta violencia en las calles. Ni perdón ni olvido para los que mienten, engañan, falsos y falsos también como profetas o como pastores. Ni perdón ni olvido para los que profanaron, los que blasfemaron, los que pronunciaron el nombre de Dios en vano. Los contagios por COVID-19 en Nicaragua disminuyeron en la reciente semana, según datos del Ministerio de Salud. La institución registró 57 casos nuevos en los últimos siete días, lo que equivale a 12 menos. También insiste que desde octubre de 2021 solo una persona fallece a la semana a causa del virus. Con base en los datos oficiales, Nicaragua acumula más de 18.500 contagios y 231 muertes por COVID-19. Sin embargo, médicos independientes no coinciden con estas cifras y señalan que el manejo de la pandemia y la jornada de vacunación ha sido empañado por la incertidumbre y las dudas surgidas ante la falta de información. Familiares del preso político Miguel Mendoza lamentaron que la dictadura no les permita a Miguel y a su niña Alejandra comunicarse por ninguna vía. Alejandra cumplió ocho años este martes y estas fueron las palabras dedicadas a su padre. Hola papi, tengo 10 meses que no te veo y hoy es mi cumpleaños. Mi único deseo es que te vea y te besa y te amo con todo mi corazón. Conversamos al respecto con Ramón Mendoza, hermano del cronista deportivo, quien denunció que la situación le ha causado dolor, desesperanza y daño psicológico a la niña. Lo que pasa es que la niña, desde que él cayó preso, pues ha estado desesperada por verlo. Primeramente, ella no se le dijo, hasta después de tres meses, se le dijo lo que estaba sucediendo con el papá, ¿verdad? Entonces ella se puso bastante mal, tuvo que llevarse al psicólogo y a eso lo hemos comentado en otro momento, ¿verdad? Y incluso para diciembre ella hizo unos dibujos, hizo, pensaba y lo esperaba en diciembre, ¿verdad? Y luego estaba un poco decepcionada porque al final no se le cumplieron sus deseos, ¿verdad? Y como ella está cumpliendo años, pues igual ha sido un día bastante triste para ella porque como ellos son muy pegados, ella a su papá, igual Miguel para su niña, entonces hoy ha pasado bastante afectada emocionalmente y luego pues como el día de su cumpleaños él ha acostumbrado, él es el que la lleva o la llevaba todos los días a la escuela, ¿no? Y para el día de su cumpleaños pues él compraba cosas, iba con ella a comprar cosas, le hacía una fiestecita con sus compañeritos en la escuela, ¿verdad? Entonces es duro tanto para ella que es primer año en sus ocho añitos no estar con su papá. Igual Miguel, no imaginamos, ¿verdad? Porque no hemos tenido noticias de la ahorita, no imaginamos que él está mal, pues debe estar destrozado, debe estar preocupado, debe estar triste, debe estar pasando esta situación bien difícil, peor el día de hoy. Esa es la situación que está pasando, pues y como no la han dejado ver, no se ha conseguido este permiso para que ella pueda irlo a ver, para que ella le pueda mandar un audio o una llamada. Ha sido difícil, entonces ella está en una situación bien crítica en ese particular, ¿verdad? Quiere decir que la niña precisamente por esta situación tampoco pudo celebrar ni siquiera con amiguitos, no es el mismo cumpleaños, obviamente. No, no es igual, no es igual, porque en principio ella lo que quiere es estar con el papá, a ver, difícilmente se pueda hacer y peor, pues en la situación que se está viviendo, puede hacerle una actividad y todo, pues difícil, ¿no? No se pudo hacer nada. ¿Verdad? Y ella, pues, no es tanto la fiesta, no es tanto la actividad, ¿verdad? Sino más bien el dolor que le causa, pues, estar separada de su papá y saber que está preso y que no lo han dejado, no lo han dejado ver, verlo, pues. El doctor Curti, este, ya lo ha, este, gestionado ante la juez y y no se lo han permitido. Igual Miguel, allí en la cárcel, pues, ¿verdad? Este, lo ha manifestado, lo ha solicitado y lo único que le dicen es que no está autorizado, pues, ¿verdad? Entonces, las gestiones se han hecho, ¿verdad? Pero no ha habido respuesta en ese particular. Cuando ustedes se refieren a que ha habido daños psicológicos, ¿qué es lo que expresa la niña? Sí, a ver, este, le agarran, este, por momentos crisis de llanto, de enojo, de, eh, incluso después de diciembre ella no quería comer, tuvo que llevarse entonces al pediatra, ¿verdad? Este, el pediatra luego dijo, pues, que se llevara donde el psicólogo, también se llevó donde el psicólogo, porque estaba bajando de peso, por eso se llevó primeramente al médico, ¿verdad? Para ver qué pasaba, ¿verdad? Al pediatra y luego, pues, dijo que eso era ansiedad lo que tenía, ¿verdad? Y que era, lo mejor era que se tratara a través del psicólogo también, ¿verdad? Entonces, se llevó igual donde el psicólogo y eso es lo que pasaba, tenía un problema de ansiedad, ¿verdad? Y eso le agarra, cuando nosotros vamos, por ejemplo, las veces que hemos ido allá a la casa, ella luego se queda llorando, primeramente ella nos pregunta, ¿viene mi papá? O varias veces que hemos ido, ¿verdad? Ella espera que a lo mejor el papá también llegue, y ya luego cuando nos vamos, igual se queda llorando, ¿verdad? Entonces, es difícil, es difícil la situación más para una niña de esa edad. ¿Y cómo se encuentra don Miguel? Las condiciones siguen siendo las mismas, no ha habido cambio, más bien lo habían trasladado de una celda de castigo a otra, que tenía mucho más oscuridad, ha seguido bajando de peso. De igual manera, aunque ya fue condenado, continúan las investigaciones a cualquier hora del día o de la noche, que eso ya debió de haber parado, si ya está condenado, pues entonces eso es. Esas son torturas psicológicas que le están aplicando. ¿Y las interrogaciones? ¿Te lo interrogan siempre? Siempre lo interrogan, sí, siempre lo interrogan. Tiene una tos crónica, le está afectando, está bajando más de peso, luego ha estado padeciendo de taquicardia, y luego tiene fuertes dolores en el cuello y en la espalda, como duerme en una cama de concreto, y no le han permitido ni siquiera una almohada. Antes de esta visita, en la otra anterior, pues se miraba que estaba un poco mejor, pero ya luego fue que se complicó. Nosotros estábamos preocupados porque a Margin le estaban solicitando, pues de ahí, que le llevara unos medicamentos. Un medicamento que le estaban dando para la tos como que le estaba cayendo mal, entonces más bien dejó de, continuó. Ese tema se tocó, ¿verdad? Se tocó en la conferencia de prensa, en donde muchos dijeron, familiares, de que sus reos tenían síntomas asociados al COVID, no solamente los reos que están ahí en el chipote, los más de 40 reos, sino también los que se encuentran en las diferentes cárceles del sistema penitenciario. Sí, y ustedes que dicen que es tiempo de que los envíen por lo menos a un sistema penitenciario, que los saquen de allí. Nosotros creemos, y es lo que se ha manifestado, que si ya ellos fueron enjuiciados, condenados, y que ya se les impuso la condena, no deberían de estar en el chipote. Deberían de estar en uno de los sistemas penitenciarios. Esto porque pensamos que el régimen carcelario es posible que cambie, que a lo mejor ahí tengamos la oportunidad de verlo con más frecuencia, que se le pueda llevar alimentos, porque no se le puede llevar más que agua, que posiblemente ahí ya tengamos la oportunidad de llevarle su almohada, su cobija, que es posible que ya estando allí la niña pueda verlo, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros creemos que podrían suceder si ya estuvieran ellos en un centro penitenciario. ¿Algún mensaje que usted quiera dar a nuestros lectores? Él, cuando le damos la noticia de que se le ha dado mucho seguimiento, de que su nombre realmente se ha generalizado, e incluso es uno de los que más suena en los medios, él se sorprende y les agradece y les manda a decir que también ora por todos, por todos, en sus oraciones lo tiene presente, ¿verdad? Entonces, nuestro agradecimiento y pedirles que sigan orando por la libertad de Miguel Mendoza. Bueno, muchas gracias, don Ramón. Muchas gracias a usted también. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Las imágenes que muestran los cuerpos de personas tendidas en las calles de Bucha, en Ucrania, han generado rechazo e indignación en el mundo. En ellas se observan a personas vestidas de civil, ultimadas con las manos atadas y heridas de bal en la cabeza, así como varias fosas comunes que habrían sido encontradas cuando el ejército ucraniano retomó el control de la zona. Líderes mundiales han señalado a Rusia de cometer crímenes de guerra. El gobierno de Vladimir Putin negó las acusaciones y sostuvo que los cuerpos fueron colocados en las calles después del retiro de sus tropas. Sin embargo, investigaciones periodísticas indican que el asesinato de civiles fue perpetrado durante semanas cuando Rusia ocupaba la zona. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.